Estamos con Germán Aguilar, titular de la Secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín. En uno, Germán Aguilar, de los tantos puntos de la ciudad donde se ha trabajado en el día de hoy, después de la gran tormenta de ayer el lunes. Sí, como bien decías, la Secretaría de Espacios Públicos, mediante los equipos viales, estamos trabajando en diferentes lugares de la ciudad, los cuales han traído consecuencias por las lluvias caídas en el día de ayer. Así que estamos reparando y haciendo el mantenimiento que se hace normalmente después de cada lluvia. Tratando de tapar todas las cortadas que se han hecho, más que nada en estos sectores que son muy medanosos, donde el agua se lleva todo el material de la calle y, bueno, restableciendo normalmente la circulación de los autos. Bueno, algunos de los barrios que estuvimos recorriendo, Rincón del Cielo, Bicentenario, estamos aquí en la zona del Cerrito, Colorado. Sí, sí, estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, que son las zonas más afectadas, que siempre tenemos los reclamos de los vecinos. Tratamos de darle solución lo más pronto posible. En el día de hoy y mañana vamos a estar realizando operativos en diferentes barrios, tratando de dar solución cuanto antes. Bueno, son trabajos que se realizan de manera continua, pero que, bueno, después de la lluvia se pone en marcha un operativo especial, digamos. Exacto, sí, porque venimos trabajando en las semanas en diferentes puntos y, bueno, después de cada lluvia tenemos que salir a restablecer de vuelta las calles que se nos destruyen con el agua. Bueno, vale recordarle también a los vecinos que pueden comunicarse el 147 para informar y dar a conocer a las autoridades municipales respecto de calles que estén en malas condiciones después de la lluvia. Sí, sí, el 147 es el medio de comunicación más rápido para nosotros para poder resolver los reclamos del vecino.